Señor de todo amor, cuando salgo por la puerta, muéstrame a mi prójimo. Mientras leo las noticias, muéstrame a mi prójimo. Mientras rezo, muéstrame a mi prójimo. A mi izquierda, a mi derecha, tal vez recurriendo a mí en este momento, muéstrame a mi prójimo. Donde mis ojos han visto antes y luego se apartan, muéstrame a mi prójimo. Donde mis oídos han escuchado gritos que he ignorado, muéstrame a mi prójimo. A medida que comparten una historia que es diferente de mi historia, ayúdame a escuchar como si fuera mía. Muéstrame a mi prójimo y luego déjame amarlos en su alegría y en su angustia, de modo que su deleite sea mío y su dolor sea mío también. Déjame amarlos, tan plena y misericordiosamente como tú me amas. En verdadera solidaridad, cantando nuestras canciones, juntos hasta que surja una nueva canción, déjame amarlos. Miro hacia arriba ahora. Señor, muéstrame a mi prójimo. Amén. 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 Gracias por ver el video